hola qué tal gente bienvenidos a este su canal tajoselfull en esta ocasión les traigo un programa totalmente gratuito el cual es odin 3 versión 3.14.4 en la descripción de este vídeo pues les dejo dicho programa para que puedan descargarlo y a través de este vídeo puedan abrirlo y ejecutarlo de una manera fácil y sencilla como tal es la versión 3.14.4 hasta el momento no ha generado ningún tipo de inconvenientes esta versión o esta actualización así que te la recomiendo descárgala más que todo ella ha sido 100% testeada y no ha generado ningún problema hasta el momento entonces como tal pues muchos se preguntarán para qué es necesario tener dicho programa en nuestra computadora o pc si has llegado a este vídeo es porque realmente ya sabes para qué sirve este programa sin embargo voy a darte una breve explicación sobre este software dicho programa dicho software es el programa oficial de nuestros dispositivos de marca samsung en tema ya para repararle el software el firmware o el sistema operativo cuando se ha brickeado o se ha dañado o quizás está corrupto y prácticamente decir pues cuando aquellos dispositivos quedan en reinicio constante en la palabra samsung samsung y no encienden y no inician y pues quiere decir pues que no podemos utilizar nuestro dispositivo pero por medio de este programa podemos solucionarlo y pues pasarle un nuevo sistema operativo un nuevo software prácticamente hacer una nueva escritura para corregir cualquier tipo de error o fallas o problema el cual esté presentando nuestro equipo móvil samsung galaxy entonces aquí bueno es más o menos una breve explicación sobre el uso de este programa además también pues lo usamos ya cuando queremos bajar la versión de nuestro dispositivo android pues de nuestros dispositivos Samsung bueno ya si queremos bajar pues de la versión 11 a la versión 10 o a la versión 9 y pues ya si lo hacemos al contrario ya si queremos aumentarle ya la versión pues ya poner la última actualización tal como en la versión 12 en la versión 13 y pues lo podremos hacer por medio de este programa y pues ya en tema ya para quitar la cuenta de google a nuestros dispositivos ya cuando queremos degradarle el parche de seguridad pues prácticamente decir pues ponerle como un software antiguo pues ya para que baje la seguridad y pues allí para poder aprovechar ya para hacer x o y método para poder quitar la cuenta de google a nuestros dispositivos Samsung y pues sí o sí necesitamos bajarle el parche de seguridad y pues en otros casos bajarle por la versión de android bueno ya como de android 11 a android 10 entonces para ello sí o sí pues necesitamos requerir dicho programa el cual es totalmente gratuito así que en la descripción de este vídeo pues te dejo dicho programa para que puedas descargarlo así que sin más preámbulo vamos a continuar con este proceso aquí entonces paso número uno vamos a extraer lo vamos a descomprimir lo vamos a dar doble clic sobre nuestro odin bueno clic derecho damos clic derecho ahora vamos a dar en extraer en odin 3 versión 3.14 ahí bueno ahí damos en extraer esperamos un momento esperamos un momento que nos deje nuestra carpeta aquí puede ver que ya nos dejó nuestra carpeta una carpeta totalmente liviana pues no pesa tanto si aquí entonces vamos a dar doble clic sobre nuestro archivo nuestra nuestra carpeta ahora vamos a esta su carpeta odin doble clic otra vez vamos a dar en odin 3 doble clic y puedes ver que ya nos quedó varios archivos entonces qué vamos a hacer aquí aquí vamos a dirigirnos al antepenúltimo archivo el cual dice odin 3 versión 3.14.4 qué vamos a hacer aquí con este archivo bueno pues fijarte que tiene como un logotipo color azul una flecha hacia abajo vamos a dar doble clic o también podemos dar clic derecho y ejecutar como administrador bueno en este caso yo voy a darle doble clic doble clic esperamos un momento ahí de que termine de cargarnos ahora cerramos nuestra carpeta y puede ver pues que nos quedó como un aviso pues como si nos mandara una advertencia aquí que vamos a hacer vamos únicamente a darle en la opción el cual dice aceptar puedes fijarte por la opción de abajo el cual dice aceptar vamos a darle en aceptar ahora sorpresa puedes ver que ya nos ha abierto nuestro odin versión 3.14 una versión pues que no está generando ningún tipo de problema hasta el momento ningún tipo de inconveniente y pues yo la llevo utilizando varios meses y hasta el momento no me ha presentado ningún tipo de problema pues ya en caso ya de revivir ya los dispositivos por los cuales tienen el software dañado entonces aquí puedes ver toda la la interfaz de nuestro programa bueno puedes ver que aquí dice id con bueno ya prácticamente es cuando conectamos nuestro teléfono y pues tendrá que reconocernos aquí pues que nuestro teléfono está totalmente conectado acá puedes ver todas pues las casillas tanto el vl como el ap como el cp el csc y el userdata pero las opciones que que prácticamente pues utilizamos es tanto el vl como el ap como el cp y como el csc bueno porque ya la última opción pues ya pues prácticamente pues no es necesario usarla sí entonces aquí como tal entonces bueno esta es la primera opción el cual es lo bueno donde muestra toda la información ahora si nos vamos a la segunda opción el cual dice o tion o tion o opciones vamos a ver acá bueno puedes fijarte que 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 la primera opción está chuleada está palomeada el cual dice auto rebu ahora si nos fijamos acá en la tercera opción el cual dice f punto receting entonces también está palomeada quiere decir pues que ambas opciones tienen que estar palomeadas sí o sí tanto la primera opción el auto rebu y como la cuarta opción el cual dice f receting entonces sí o sí pues tiene que estar tal cual como está mi odin pues tiene que estar por la configuración de tu odin ahora regresamos nuevamente a la opción del lot entonces acá bueno voy a enseñarles pues con un bueno voy a correr un poco hacia el lado bueno voy a enseñarles pues sobre la ubicación ya desde nuestros archivos ya de nuestro software pues que tienen que en la en la parte pues ordenada pues tanto el vl como el ap el cp y el ccc bueno todo tiene que ir bueno acá yo tengo descomprimido un software pues de un samsung galaxy s bueno puedes ver que aquí está el archivo totalmente comprimido ya ya cuando le demos ya clic derecho pues ya como en extraerlo bueno ya nos quedará prácticamente ya nuestra carpeta totalmente descomprimida ahora vamos a dar doble clic aquí puedes ver pues que está pues mi software pues de un samsung a 10s puedes ver aquí el modelo exacto el cual es un a 107 m bueno puedes fijarte acá el binario bueno tiene binario 6 bueno ya para no tener ya ningún tipo de inconveniente ya con nuestros modelos en los cuales vamos a liberar al cual vamos a pasarle el software pues tanto el modelo como el binario tienen que coincidir con nuestro dispositivo porque si pasamos por ejemplo puedes ver que en la variante pues de los a 10s pues tanto uno termina en m el otro termina en f pues sucede acontece pues que el dispositivo pues que tú vas a liberar pues termina en f y si tú le pones este que termina en m entonces bueno marcará un error y puesto dispositivo pues se brickeará y pues no podrás hacer dicho proceso porque estás poniendo un modelo incorrecto el cual no corresponde tiene que ser el mismo modelo la misma terminación bueno en este caso tiene que ser un a 107 m si ahora en caso ya del ordinario pues ya digamos que es otro punto a seguir pues que tenemos que cumplir sí o sí porque si no también nos mandará un error bueno vamos a contar ya desde desde atrás hacia adelante si puedes fijarte acá pues raya al piso bueno pero puedes fijarte bueno que si contamos ya 1 2 3 4 5 puedes ver que el número 5 cayó en el 6 bueno queriendo decir pues que nuestro dispositivo tiene un binario 6 si tú antes como de descargar pues dicho modelo pues de puedes descargar tanto la ron como el firmware o el software tienes que fijarte tanto en el modelo como en el binario pues que coincidan con tu modelo ya porque si tú tienes por ejemplo un dispositivo pues que tú cuentes pues de atrás para adelante 1 2 3 4 5 pues que él en el 5 pues que dicho número sea un 5 ya pero ya pero tu dispositivo el cual vas a liberar está en binario 6 pues no puedes pasarle dicho software porque te mandará un error porque el binario no se puede degradar quiere decir pues que no se puede retroceder bien tienes que ponerle el mismo binario 6 o ponerle 1 mayor bueno podría ser 7 8 9 ya pero no puedes poner 1 menor porque te mandará un tipo de error bien el mismo binario 6 o 1 mayor ya como el 7 8 y así sucesivamente hacia arriba porque no puedes poner 1 menor bueno espero pues que ya te haya quedado más que claro pues dicho pequeño consejo tanto del modelo como del binario pues que tienes que respetarlo sí o sí para que no fracases con este proceso de pasarle firmware software o ron o el sistema operativo a tu dispositivo el cual necesitas liberar o quizás pues necesitas hacerlo como un tipo de software en especial pues quizás para liberarlo o o para modificar como el sistema ya como lo del arranque bueno ya para hacer como algún tipo de software ya que sea un poco más avanzado pues tendrás que tener en cuenta tanto el modelo como el binario bueno aquí como tal bueno sin más preámbulo entonces vamos a proseguir ya con la ubicación ya de diferentes archivos pues nos puede fijar después que cualquier software pues que tú descargues pues tendrá que tener tanto de la p como el vl como el cp y como el csc bueno ya como algunos pues que únicamente vienen con un solo archivo bueno en este caso pues vienen únicamente pues con el ap quiere decir que ahí trae toda la información ya pero puedes ver que pues ya lo más aconsejable pues sería que siempre pues descarguemos software por los cuales vengan pues con aquellos archivos completos por los cuales son 5 archivos sí porque ya estos rom firmware ya que vienen separados ya con cada ubicación ya la partitura pues ya pues son más confiables ya para que no se genere ya ningún tipo de error y pues que quizás porque nuestros teléfonos ya no se apague ya quizás que que con alguna mala lectura y pues nuestro teléfono ya se apague para siempre entonces aquí puedes fijarte que acá en nuestro programa ya nos manda el vl bueno puedes ver que acá tenemos el vl bueno el vl bueno puede ver que quizás el vl bueno puedes ver que acá está el ap bueno acá tenemos el ap acá tenemos el cp acá tenemos el cp acá tenemos el cp acá tenemos el csc acá tenemos el csc bueno ya lo de userdata si no vamos a tocarlo quiere decir que el último archivo el cual dice home quiere decir pues que no vamos a hacer nada con él en los únicos archivos ya que nos interesan tanto es el vl el ap el cp y el csc bueno son los únicos cuatro archivos que vamos a a ingresar en nuestro programa para que nos cargue y así poder pasarle el software a nuestro dispositivo de marca samsung entonces ahora vamos a proseguir bueno primeramente vamos a proseguir con él con el orden el cual nos muestra bueno ya el primer archivo sería el vl bueno en este caso voy a cerrar ya la carpeta bueno puedes ver pues que yo tengo esto ubicado en mi escritorio bueno ya si tú tienes pues dicho archivo o dicho ron en tu en la en en descarga bueno tendrás que irnos a buscar en descarga bueno que hacemos entonces aquí con nuestro programa totalmente abierto fácil vamos a tocar en la casilla el cual dice vl bueno ya es el primer archivo vamos a tocar aquí vl bueno clickeamos clickeamos en vl ahora puedes ver porque nos manda a a nuestro gestor de archivo ahora qué hacemos acá vamos a buscar dónde tenemos ubicado nuestro archivo bien puede hacer en escritorio o descarga o documento bueno en este caso yo lo tengo en escritorio en entonces bueno voy a tocar en escritorio voy a clickear escritorio bueno ahora me muestra todos los archivos por los cuales tengo en escritorio bueno bueno en este caso voy a buscar ya por cm bueno voy a buscar ya mi archivo ya mi de mi ron o firmware a 10s bueno ya empieza ya con cm bajamos puede ver que está aquí cm a 107 m queriendo decir que ya es el software de nuestro dispositivo a 10s bueno puedes fijarte acá el binario 6 bueno tienes que fijarte tanto en el modelo exacto como en el binario el cual corresponda a tu dispositivo el cual vas a pasar pues no sea que pases y otro ron o software pues que tengas por ahí deambulando en tu computadora pc bueno en este caso ahora entramos aquí en esta carpeta bueno cm a 107 m doble clic ahora pues que ya nos dejó ya nuestras archivos ya los cuales vamos a ingresar por en este caso pues yo seleccione el pl bueno tiene que ser ese mismo archivo el cual seleccionamos pues tenemos que darle el cual digamos que es el correspondiente ya porque no puedes poner tanto en el pl pues como el cp o el ap ya ya porque te generará un tipo de problema y pues marcará un error pues al momento ya de querer pasar tanto el software ya de tu odin a tu dispositivo celular el cual necesitas reparar o o o hacer el tipo de escritura de software bueno entonces aquí bueno yo toqué bl bueno en este caso entonces tocaré el bl bueno clickeo aquí bl ahora que vamos a hacer vamos a dar en abrir vamos a dar en abrir ahora puede ver porque ya se cargó ya nuestro archivo ya de nuestro pl puede ver que ya aparece acá toda la información entonces ahora vamos a proseguir ya con nuestro segundo archivo el cual es el ap el ap bueno vamos a clickear aquí en ap clickeamos ap ahora nos vuelve a mandar nuevamente acá o ahora vamos a ubicar bueno ahora vamos a ubicarnos en el archivo ap bueno puedes ver aquí el ap aquí vamos a clickear ahora que que ya clickeamos ahora vamos a darle en abrir cabe recalcar pues que dicho archivo pues se demora un tiempo en cargar a así que no te asustes no te asustes porque dicho archivo ya prácticamente es el más pesado prácticamente pues donde va pues la mayor parte pues de nuestra información de nuestro software el cual vamos a pasar cuando puede que se tarde de unos cinco a unos diez minutos ya por más tardar pues ya ello dependerá ya como de la capacidad por lo cual pese tu tu ron o firmware el cual descargaste ya porque ya si es como un ron ya para para un celular samsung galaxy j2 prime o para un samsung galaxy j7 prime bueno ya ese dicho archivo puede que pese de unas 800 megabytes a una giga ya como tal ya pues ya tratándose ya como de dicho valor de de giga pues ya entonces ya pues ya sería menos tiempo pero pero si el software el cual tú descargaste ya directamente ya es para una 12 ya como para una 50 o para una 80 bueno ya dicho archivo puede que pese de unas 34 o 25 giga entonces aquí vamos a tener un poco de paciencia ya que siempre suele demorar vamos a dejar que el programa haga su trabajo entonces vamos a dejarlo allí hasta que termine de cargar puedes fijarte que arriba pues nuestro din dice que no responde pero eso es normal eso es porque está cargando dicho archivo el cual pesa un 75 por ciento pues de todos nuestros archivos los cuales tenemos en los cuales vamos a seguir ingresando además nuestro archivo ap es el único el cual tardará en cargar ya que los otros archivos son livianos y no pesan como pesa nuestro archivo ap entonces aquí seguimos esperando aquí seguimos esperando y ya casi habrá cargado nuestro archivo ap a puedes ver que ya ha cargado nuestro archivo ap bueno puedes ver pues que ya nos ha terminado de cargar bueno ahora entonces vamos a proseguir ya con nuestro tercer archivo el cual es el cp vamos a clickear aquí cp vamos a clickear en el cp ahora vamos a ubicarnos al cp puedes ver que aquí está el cp clickeamos y vamos a dar en abrir abrir y pues aquí pues ya está listo ya 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 nuestro sistema operativo ya para pasarlo un o hacer ya la escritura ya a a nuestro dispositivo celular el cual se encuentra abriquado y pues vamos a trabajarle en tema de reparación de el software puedes fijarte que acá aparece ya la celda pues ya donde tendrá que aparecer conectado nuestro teléfono bueno en este caso voy a conectar uno ya para que sepas cómo tendrá que aparecer conectado bueno pues para que nuestro teléfono ya nos reconozca aquí pues nuestro teléfono pues tiene que estar apagado una vez que ya esté totalmente apagado vamos a vamos a proseguir a ponerlo en el modo w o en el modo de descarga y ya para que nuestro teléfono pueda ser reconocido bueno cabe recalcar pues que para que nuestro teléfono sea reconocido pues al momento puede conectarlo pues tendremos que descargar e instalar por nuestro driver samsung usb en nuestra computadora pc para que nuestro dispositivo samsung sea reconocido por medio de este programa así que en la descripción de este vídeo te dejo un link pues tanto para que puedas descargar los drivers samsung y como también para que sepas cómo instalarlos perfectamente a través del vídeo el cual te lo dejo en la descripción de este vídeo bueno aquí como tal entonces voy a proseguir a apagar el dispositivo para ingresarlo en el modo w o en el modo de descarga entonces aquí esto apagarlo y pues toca presionar por las dos teclas de volumen y pues conectar nuestro teléfono para que se ponga en el modo w o en el modo de descarga bueno y consigo ahora estoy botón arriba y puedes ver pues que aquí puedes ver que ya está reconociendo nuestro dispositivo y pues quiere decir porque ya está listo nuestro dispositivo ya para darle en estar y pues que pase nuestro entonces al momento de darle en estar bueno ya dicho proceso pues ya se llevaría a cabo y pues acá en esta ventana pues nos mostraría todo el progreso el cual se está realizando acá en este tablero pues si nos marca color verde quiere decir que tuvimos éxito pero si nos marca color rojo quiere decir pues que hubo un fallo un error quizás puede que sea el modelo o nuestro binario era incorrecto entonces aquí como tal puedes ver que ya está listo ya para hacer dicho proceso de flasheo todo está bien bueno puedes ver que ya cargó todo el software y pues nuestro teléfono ha sido reconocido por medio de nuestra computadora y del programa entonces aquí como tal hasta aquí llega este vídeo hasta aquí hemos espero de que les haya quedado más que claro dicha explicación la cual fue sólo por encimita aquí como tal entonces bueno ya cuando termine ya dicho proceso estaríamos en éxito ya para salir ya de nuestro programa estaríamos en éxito y listo bueno pero ahora quiero mostrarles algo sí bueno ya si en caso que ustedes pues ya flashearon dicho dispositivo ya si quieren pasarle software a otro modelo entonces quiero mostrarles algo para que no cometan dicho error bueno y hagamos como que ya le pasamos software a un a10s bueno ahora que vamos a pasarle software como a un a30 bueno digamos por allí bueno que hacemos volvemos nuevamente a nuestra carpeta vamos a dar otra vez doble clic doble clic sobre nuestra carpeta odin otra vez vamos a entrar doble clic doble clic y doble clic sobre nuestro archivo si voy a mostrarles pues algo para que bueno ahora aquí vamos a darle en aceptar acá minimizamos ahora sí intentamos darle en el pl bueno ya para cargar como el software ella para el archivo entonces puedes fijarte que acá nos aparece pero he dicho rom o software o firmware ya pero de nuestro dispositivo anterior bueno tenemos que fijarnos ya para que no cometamos dicho error y pues tenemos que fijarnos tanto en el modelo como en el binario para que no pasemos un software diferente bueno que vamos a hacer aquí bueno vamos a ubicarnos bien donde tenemos ubicado nuestro nuestro otro software puede ser tanto en descarga pues como en en escritorio bueno bueno vamos a hacer que nos vamos a buscar el software exacto bueno tanto el modelo pues como el binario ya porque a veces que muchos colegas pues han cometido dicho error ya de pasar un software diferente quizás estaban distraídos o como también puede que sea pues que no se fijaron y pues allí sucedió el error ya de de cargar un firmware pues que no era correspondiente al modelo al cual querían liberar así que tengan en cuenta eso muchachos bueno aquí vamos a dar en cancelar y pues vamos a dar en salir así que hasta aquí ha llegado a dicho vídeo pues si no te has suscrito a este canal pues que esperas y activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales se estarán subiendo a este canal el cual estado cellful bueno regálame un like deja un comentario positivo y pues ya si deseas invitarme un café o un helado en la descripción de este vídeo te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas bueno recuerda que estoy todos el bueno ahora bien bueno si en caso pues que su antivirus pues les dañe dicho archivo que van a hacer van a eliminarlo y iban a iban a extraerlo nuevamente pues en caso pues que se genere como algún tipo de error pues con este archivo bueno que van a hacer bueno van a descomprimirlo y listo y esto es todo y pues podrán volver a abrir su programa odin así que amigos en otra ocasión estaré con un nuevo vídeo para este canal recuerden que en la descripción de este vídeo pues les dejo tanto el odin para que puedan descargarlo y como también los drivers samsung para que puedan descargarlos e instalarlos perfectamente a través del vídeo el cual les dejo en la descripción de este vídeo además estén pendiente y chequeen en la descripción de este vídeo y pueda que les deje un vídeo en el cual flasheo o le paso software o firmware a un dispositivo samsung galaxy por medio de este programa odin y pues también pues les enseñaré a cómo descargar dicho dicho firmware o ron con su respectivo modelo y con su respectivo binario esto es todo bye bye